Es que apresan pareja del mayor clásico mientras a él lo detienen para investigación. La unidad de violencia de género de Santo Domingo, este asumió de oficio y apresó este jueves a la esposa del exponente urbano Emanuel Reyes, mejor conocido como el mayor clásico, tras el incidente en el que el artista resultó apuñalado. Ahí pueden ver las imágenes de la esposa del mayor, recordar que hemos saludado dos veces, creo que en esta semana, de este incidente, de este caso de ellos en donde al principio fue cuando se divulgaron las imágenes, tanto las tocadas que tenía el mayor, luego también la filtración de los audios de la esposa hablando con una amiga o alguien cercano y luego pues la llamada de Alofokias el mayor donde él menciona y hablamos de que lo puso como normal ese tipo de casos y cosas que pasan en las parejas, pero aquí vemos que las predicciones de nuestro querido Angel siempre resultan, siempre pasan y en este caso ella es la que está presa y ahí lo tienen detenido obviamente para investigaciones de lugar, de qué provocó la discusión, desde cuando se viene viendo, si está pasando que hay razón, si fue desde hace mucho tiempo, si de verdad fue que él intentó agredirle, ella por método de defensa hizo esa parte, o sea todo eso para averiguar y eso realmente es lo que se quiere, que así mismo como hacen medidas, como lo buscan en todas las partes, cuando es el caso viceversa de que un hombre golpea a una mujer o atenta con ella, pues de la misma manera también igual a la mujer porque independientemente de todo, como ya comentaba que fue por impulso o por cosas como quiera, es un daño que usted está haciendo, es contra una vida y usted merece pagar por la consecuencia, independientemente de todo y también hay que esclarecerse el caso de cómo sucedieron las cosas porque por decir todo podemos decir porque tenemos labios, tenemos todo para poder decir no, yo tengo una versión, tú tienes otra versión, pero eso hay que escuchar las dos, a ver cuál es la real y también una investigación a la familia, a las personas que los rodean y si tienen hijos que son mayores de edad, también allá vamos a preguntarles si cosas pasaban o los vecinos recientemente dentro de esa pareja y que les sirva también para las otras, también dentro de este tema surge mucha polémica, un comentario de Vitaly Sánchez donde ella estaba hablando de que realmente este caso hace a ella que ya no, como que no podían como excederlo tanto, por decirlo así, ella decía como que no porque ella venía pasando por eso, yo veo una mujer dolida, veo una mujer que ha pasado por muchas cosas y esto, esto y lo otro y qué sé yo qué, yo la vean que yo voy de la mano de que a veces que hay mujeres que aguantan muchísimas cosas y eso y lo otro, pero nunca hay que atentar con una vida y muchas veces las mujeres que aguantan este tipo de agresiones es pues varias variantes, puede ser estabilidad económica, hijos de por medio, puede ser porque nada más, como dice Néstor, que hay mujeres posesivas, que yo nada más quiero estar contigo, llueve, truño, vente, yo aguanto todo lo que venga entonces, qué pasa, que llega un momento donde toman este tipo de reacciones, no son normales, eso tiene que educarse cuando usted no puede estar con una persona y no puede soportar algunas cosas, usted debe de soltar y por qué, qué pasa, esto sigue pasando en los medios, porque lamentablemente no tienen amor propio tienen una dependencia emocional del otro enormemente, que lo enciegan y atentan contra la otra persona y qué bueno que en este caso hayan tomado medida en el asunto, que se investigue lo que es y si realmente por aquella razón, como se dice, de que fue una discusión y que ya por el pique por decirlo coloquialmente, reaccionó, hizo ese tipo de hecho contra el mayor, pues ya tienen que pagar las consecuencias, independientemente de todo, y creo también analizando la situación como mencionaba Néstor, de que no deberían de seguir, porque ya cuando tú atenta con la vida de alguien a ese nivel, ocho, yo creo que fueron ocho, ocho, cuatro esto cada que le dio, ya no es algo que con par de palabritas que me dé un terapeuta, par de meses se vaya a quitar tan rápido porque vamos a poner que los primeros tres meses funcionen, que me diga el terapeuta mira, si tú tienes ira, dale una pared, si tú estás molesto, dale tú a la otra o a la ventana, a tres meses, y después de los tres meses que yo me canse de darle a la pared que me haga algo, me haga un show o una cosa, y yo diga, ven, ahora sí es que voy a poner ti, es muy riesgoso esa parte, pero esperemos más adelante más informaciones, más detalles de qué va a suceder en este caso bueno, sí, eso, tenemos ya varios días hablándolo de que, desde que pasó el caso, de que la esposa del mayor no había sido citada ni llamada por el ministerio público, luego de este horrendo hecho, donde ella ataca y de una manera verdad, brutal al mayor, que casi lo mata, con estocadas entonces ya se está tomando carta en el asunto, ella fue detenida el mayor también con fines de investigación, porque también ustedes saben que ella no iba a actuar así por ella misma, sino que algo la provocó, entonces todo eso hay que investigarlo, y si el mayor también le puso la mano o la agredía también que que tenga que la justicia también tome acción con eso, y eso también debe de ser también un ejemplo para esa persona, esa pareja que tienen esos tipos de problemas de ira y de violencia porque usted puede tener sus discusiones con su pareja pero no faltarse el respeto de esa manera agrediéndose físicamente y y que se yo o sea, eso son hay otro tipo de método para resolver la cosa pero imagínate hay personas que cuando chocan entiende hay gente muy agresiva tanto hay mujeres que son muy agresivas aquí han llamado personas poniendo ejemplos desde que hablamos del caso de mujeres que son muy agresivas y le vuelan arriba a los tigres y las mujeres también hay que poner y me excusan pero hay que poner un ejemplo con las mujeres porque las mujeres al ver que tienen todas las prioridades de que nadie le hace nada se 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 adiós cogen eso para ella y y te agalletean te dan hoy pide todo no a mí no no le hacen caso si tú vas a poner una denuncia no a mí no me meten presa entiende porque mira lo que pasó con el caso con este caso hoy es que la tipo está siendo arrestada y el caso tiene como cuatro días pero el gallero que le levantó la mano a me le encanta el otro día y le botó le botó un vaso de cerveza de una de un rebus chepa no le mandaron helicópteros atrás de y era poquita va a desaparecido me entiende entonces tienen de una vez se tienen que tomar cartel en el asunto desde que haya un tipo de violencia y se detecte de una vez esa mujer en la madrugada de ese día allá en la casa donde quiera y en las romanas que estábamos las romanas a buscar la presa me entiende presa porque entonces claro la ley aplica para todo yo después de eso yo estaba a su talla y dije ay santísimo pues nada más somos los hombres que la tenemos bobo aquí en este país y las mujeres te pueden te pueden matar y nada pues y no pasará no vamos a la ley para todos me entiende yo de una vez y así que ya ustedes saben el mayor luego de esas declaraciones que él dio que yo también considero que fue un huevo de su parte el dar ese tipo de declaraciones como que algo normal que están tomando de que ayuda psicológica como como que no ha pasado por el poco y lo matan y no ha pasado nada no 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 ha pasado nada pero hay que tener amor propio en esta vida usted tiene que tener amor propio en esta vida porque si una gente lo intenta matar y usted dice que no que no ha pasado nada no no mira y también que concientizar esta mujer yo digo ahora las cosas como que son tan fáciles de detectar y todo el mundo sube testimonio cosas que le pasan y las mujeres más tú le dices la cosa y más te estarudas son las mujeres más ven las cosas y más hay que dicen ahí es que me gusta para allá que yo voy y se enciegan óyeme yo no puedo creer que hasta este momento hasta este tiempo como Néstor menciona mucho las mujeres las mujeres tienen muchísimas oportunidades de trabajo de echar para adelante solas en tener que depender del dinero del dinero de tu esposo de tu novio de que tú tengas por ahí ¿me entiendes? entonces provocan muchas veces las mujeres provocan esta cosa porque puede ser de que hay mujeres que están con hombres agresivos que lo saben que por naturaleza son así pero que pasa evalúan y tratan de hacer las cosas bien para que eso no pase ese tipo de situaciones porque hay hombres que son así por naturaleza que te quieren y te adoran pero que pasa que son como dice mi mamá son brutos son brutos entonces en acciones que tú haces porque su forma es así pueden tener mal entendido pero que yo para eso evitarlo para mujeres que no que les gustan hinchinchar pones a hombre loco a volar entonces después andan gritando que me dio que me golpeó pero eso lo provocaste tú y por qué entonces qué pasa se mantienen ahí 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 porque me está dando mi dinero me está dando para esto le estoy diciendo a una amiga mía mira fuera y me compro esto y lo otro porque eso es de vanidades yo me he relacionado con mujeres que yo a veces digo ay pues yo me siento como fuera de lugar como que no encajo como no sé que yo la veo hablando como que no porque este me tiró pero yo no le hice caso porque este a mí me dio esto primero y me dio lo otro y si no es así no porque aquí yo tengo que estar con gente pudiente óyeme óyeme dime o sea dónde está el punto de tú crecer con una persona de miti miti óyeme de miti miti de tú y yo de los dos echar para adelante no eso es no yo yo me merezco que tú tienes por ofrecer que tú te mereces un hombre pudiente que tú que tú sabes que característica tú posees para tú querer exigir y tener que estar rebuscando un hombre que te dé pudiente esperando que un tipo de ofreca sin ella hacer nada exactamente señores señores la cara bonita se acaba y esto dónde está y esto dónde está cuando ese hombre te diga vamos por un ejemplo que ella tenga su money en este bien posicionado ella diga con chale yo empecé a enamorar a ella me gusta camila camila se ve bien me puede lucir me puede funcionar para trabajar para irme con ella que la miren y eso y la cosa se pone lo que Angel de un arranque diga yo no quiero estar contigo yo estaba allá Angel dándome de todo y me fui a pique porque ni esto tengo para aprovechar aquellas oportunidades porque ese es otra entonces lo que no entienden las mujeres es que usted misma se está desvalorizando te van a tener como una loca como una cualquiera cuando hablan de ti y cuando por ejemplo dicen ay yo estaba con Camila esa loca de una vez fulana de verdad entonces como que la mujer yo no entiendo adiós no si es así que la mujer es cierto y qué pasa yo tengo muchas muchas altercada de discusión en compañía de universidad por eso me quieren discutir que eso no cambia tú tenés lo incorrecto yo no mi hermano usted tiene que aceptar la cosa que no que yo le digo ustedes tienen que si me quieren como hay hombres también que dañan a las mujeres también mira no porque tú tienes que estar pero a mí me han dicho a mí ya es un podcast conmigo yo contarle todo mi cuento pero a mí no a mi mujer me han dicho a mí Camila pero tú tú que está en lo medio y cosa ahora tú te rodeas de gente de político de gente y como que tú no aproveches yo fuera tú yo estuviera andando en una jipeta de que yo que yo no tengo necesidad porque yo no quiero lucrarme de la otra persona y en busca de que yo voy a hacer un motete de otra una maleta de otra persona entonces yo tengo que depender del otro yo no puedo hablar por mí y eso es señores muy lindas tú decías ay me paga eso ay yo te paga eso ajá y tú entonces para cuando y después cuando eso se vaya tienen 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 la gente mal acostumbrada la gente se mal acostumbrada